Vamos a continuar con la parte que me corresponde resolver el simulacro. Y este simulacro, han visto, estaba moderado, hasta incluso un poquito fácil, ¿ya? Estaba en ese intermedio. Y vamos a ver, mientras viene el Dr. Torres, vamos a resolver las preguntas. A ver, si en el enrolamiento de pacientes para un estudio experimental se considera por igual a los grupos expuestos y no expuestos sin discriminar la posición social. Entonces, ¿qué principio de bioética se aplica cuando no discriminamos? Justicia. Mirad que todos los grupos estén formados sin ningún criterio de discriminación. Esto, ¿cómo se plasma, por ejemplo, en el acto médico? Cuando tú atiendes a un paciente indistinto de su condición social, indistinto de su estado. Pero, cuando llega a emergencia un paciente, por ejemplo, sin seguro, ¿no? Y no lo tratan porque no es una urgencia. ¿Sabe qué principio se está violando? Justicia. Pero, ¿cuándo se trata? Cuando es una emergencia, ¿no? Porque es de vida o muerte. Entonces, los principios de bioética, para que vean, se van aplicando en la práctica médica, pero no siempre es al 100%, es progresivo. Entonces, ¿cuándo se alcanzará, por ejemplo, la justicia en el acto médico en general? Cuando todos tengamos el mismo seguro y capacidad de acceso al sistema de salud, ¿ya? Entonces, es un ejemplo para que vean los tres niveles que hay de aplicación de los principios bioéticos. El acto médico, la investigación y en el tema social, ¿ya? Los niños, cuando son intervenidos, deben contar con el consentimiento de sus padres, ¿correcto? Pero ellos deberían dar, ¿qué da el niño? Su asentimiento informado. Ya es, pasados los ocho años de vida, el pensamiento concreto de un niño ya puede entender lo que se le va a hacer y, por ende, es ético decirle. Ahora, si el niño no quiere, tampoco es que no le va a operar, igual opera, ¿no? Pero, al explicarle, se le da la opción para que entienda y, si no, se le da al padre para que trate convencerlo, pero, al final, el que da el consentimiento final es el padre, ¿no? Pero, el asentimiento es éticamente necesario y obligatorio. Hay que explicarle. Si un paciente fallece por arma de fuego, eso va a necropsia por indicación de ley. No se olviden. Las muertes súbitas, repentinas y violentas, van por orden de ley. No tiene que haber un fiscal a autorizarte. Entonces, un balazo lo tiene que ir a necropsia, ¿ya? Accidentes de tránsito, por ejemplo, necropsia. Pero, ahí me van a decir que, doctor, ¿se van los ochenta pasajeros a necropsia? No, no es cierto. Con ese accidente de tránsito, va el piloto, los choferes, y los pasajeros ya se entienden que muerten en el contexto de un accidente y no van a necropsia. Entonces, una excepción es a la ley. La ley es que siempre las muertes violentas ven a necropsia. En cuál de las siguientes enfermedades cutáneas, a las que pasamos a dérmato, aparece en autoanticuerpos IgG contra los queratinocitos. Entonces, no olviden, cuando hagamos dérmato, esta es la dermis, membrana basal, epidermis. Si los anticuerpos se depositan acá en los queratinocitos, es un pénfigo. Y el más frecuente es el vulgar, que te da Nikolsky positivo. En cambio, si los anticuerpos se depositan acá en la membrana basal, ese es pénfigoide. Pénfigoide. Y ahí da signo de Nikolsky negativo. O sea, no hay ampolla flácida, es ampolla tensa. Eso vamos a ver cuando toque dérmato. La 5. ¿Cuáles son los estudios que mejor demuestran una relación causal? Entonces, ya habíamos visto, o bueno, vamos a ver, perdón. La relación causal hace los criterios de Bradford-Hill. ¿Recuerda? Los más importantes, ¿cuáles eran de Bradford-Hill? Fuerza de asociación, la consistencia, la temporalidad, la especificidad y la experimentación. Obviamente que la especificidad está dentro de la experimentación. ¿Ya? Como criterio. Entonces, si nosotros tenemos una cohorte, solamente cumplimos la temporalidad y la fuerza de asociación. Porque se supone que hay un resultado estadísticamente significativo. Y temporalidad implica que hay incidencias que se calculan. La cohorte calcula incidencias. Si hablamos de un experimento, ya sea incompleto, verdadero o pseudo-experimento, hay fuerza de asociación, hay temporalidad. Y en el caso de experimento, hay una experiencia. Entonces, tendrías los tres. ¿Cuál es el... o experiencia cambia? Experiencia. ¿Pero qué es donde cambia? ¿Dónde varía? En la especificidad. Ahí sí cambia. En este punto. Porque un experimento verdadero es mucho más específico, luego le sigue un incompleto, y finalmente un pseudo. Si hablamos de especificidad, es mucho menos específico el pseudo, y el que más tiene es el verdadero. Porque ¿qué significa verdadero? El experimento verdadero es que sea completo y aleatorizado. Ese es el concepto de experimento completo. Completo y aleatorizado. Eso lo vuelve verdadero. Muy bien, para poder calcular estadísticamente un parámetro poblacional, usted, ¿qué requiere? Vamos a calmar un parámetro. Requerimos que la muestra... Ojo, para calcular estadísticamente tenemos que hablar del concepto de probabilidades. ¿Ya? Entonces, ¿requerimos que la muestra tenga varianza conocida y distribución normal? Falso. Necesitamos que la población tenga, no la muestra, la población. Que se haya hecho un muestreo probabilístico verdadero. Porque hay dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. El probabilístico es el que me permite inferir estadísticamente. ¿Que el parámetro sea calculado en poblaciones mayores a 30? Falso. No es en poblaciones, es en muestras mayores a 30. Ojo, el tamaño de la población me interesa. Lo que importa es el tamaño de la muestra que le tomas en la población. Para poder usar el criterio de extrapolación. No se olviden. Ustedes extrapolan de la muestra a la población. Por ejemplo, el que tiene que tener tamaño es tu muestra. ¿Ya? El estadístico sigue una distribución normal. Mentira. Tiene que seguir distribución normal el parámetro. No el estadístico. El estadístico es de la muestra. El parámetro es de la población. Y que el parámetro tenga la curva de Gaussi como intervalo de confianza. Y ahí se vuelve una roca esa clave. Esta clave no tiene sentido. ¿Ya? El intervalo de confianza no es igual a decir curva de Gaussi. Así que acá hay una roca. Si hemos marcado esta clave es porque estamos al azar, ¿no? Marcando. Entonces, el que marcó la B con criterio de causa de por qué no es las demás claves. Puede decir que sabe estadística inferencial. ¿Ya? Sabe. Y saben bien. Es una buena pregunta que indica que saben conceptos de estadística inferencial. ¿Ya? Estas dos de acá es banco. El que no marcó bien la 7 y la 8 es porque le falta banco. Porque este es banco reciente. ¿Ya? De pocos años atrás. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un documento emitido por la Comisión Nacional a lo sectorial que da FEE, FEE, de que el establecimiento de salud cumple con un nivel, un nivel de, para brindar una atención de salud, de calidad? ¿Quién te dice tu calidad? ¿Qué documento? La acreditación. No confundir con categorización que te dice cuál es tu capacidad resolutiva. Lo que te da la acreditación es tu calidad. Y eso es voluntario. Voluntario. Acredita. ¿Ya? Les pregunté banco. Igual acá, el proceso que es valorar una serie de factores sociales, económicos, con el fin de tomar decisiones sobre cantidad, calidad, lo que fuera, en salud. Eso se llama planificación de salud. Es banco, recontan, repetir. ¿Ya? Cual sea la alternativa que ya hemos marcado que no sea esta, es un error de concepto. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el ASIS? Un diagnóstico del perfil demográfico y sanitario. Diagnóstico. Demográfico o sanitario. No dice nada de eso en la clase. ¿Qué es planificación estratégica? Es un tipo de planificación donde se busca aprovechar las oportunidades, minimizar las amenazas y disminuir el error. Tiene nada que ver. Y me van a decir, pero doctor, la planificación de salud es planificación estratégica. Claro, pues. Pero el concepto que ven arriba es de una planificación de salud, no estratégica. Porque un bodeguero hace planificación estratégica, pero no hace planificación de salud. O sea, no es, no quiere decir que son sinónimos, ¿no? No. La planificación estratégica es el sustento de la planificación de salud, que es diferente. Una organización de sistemas tampoco. Esa es una red o conjunto de gente, financiamiento, tecnologías, leyes, instituciones, que dan salud a un pueblo. Es un sistema de salud. Ahorita somos parte del sistema de salud. Nosotros somos recursos humanos. En la academia somos una institución, educación en salud. La ley, el grupo Romero, es parte del sistema de salud porque él financia el seguro pacífico. O sea, ese es otro concepto. Y salud pública es la respuesta institucionalizada de un pueblo para cuidarse de salud. Así que tampoco puede ser la ley. Por eso el que marcó cualquiera de esas claves es un error de concepto de salud pública. ¿Ya? O falta de banquito, pues no. Bueno, estas preguntas les voy a pasar súper rápido porque son de gíneco. Acabamos de terminar gíneco. Espero que no hayan fallado, chicos, por favor. ¿Ya? A ver, en este perfil vaginal, cistocel de tercero, el 3 viene acá, uretro de segundo, viene acá 2, no entero 0, histero de 2, desgarro de 2 y recto de 2, la A. P-O-P-Q me dicen vagina de 7, 7 menos 2, 5. Y me dicen que el punto C es T más 5. Si está en el mismo punto, ¿qué grado es? 4. ¿Correcto? Y me he comentado mucho. Respecto al mecanismo de los anticonceptivos, marca lo falso. ¿La píldora tiene efecto central? Sí. ¿Por el componente progestacional estrogénico? Claro. ¿El diodo de cobre inhibe la capacitancia? Claro. ¿El diodo de levoa mejora el sangrado? Claro, porque atrofia. ¿El estrógeno potencia la anovulación? Claro, 24 horas. ¿La píldora combinada actúa expresando el moco solamente? Falso. ¿También tiene acción central? Falso. ¿Cuál es el efecto secundario que procede al anticonceptivo oral? Efecto secundario. ¿Disminuye mama? Falso. Lo aumenta. ¿Disminuye cervix? Falso. Lo aumenta, dijimos. ¿Por qué aumenta el cáncer de cervix? Si no es un cáncer hormonodependiente. ¿Les dije de acuerdo? Por un sesgo. La paciente que toma anticonceptivos orales va al ginecólogo y de cachito le hacen su papio y sale cáncer de cervix. O sea, es un sesgo epidemiológico. Otra teoría. La paciente que toma anticonceptivos ya no sacó no más papilón. Son teorías que explican por qué hay una asociación de más anticonceptivos, más cáncer de cervix. A pesar que no es un cáncer hormonodependiente. ¿Aumenta el riesgo de ectópico? Falso. ¿No es cierto? El control disminuye comparado con el liu. ¿Aumenta el riesgo de cáncer endometrio? Falso. El control no baja junto con ovario y con colon. Por eso la es, claro. ¿Disminuye el cáncer de colon? Correcto. Efecto secundario. Junto con ovario y endometrio. ¿El mejor método anticonceptivo para el adolescente? Acá había dos claves. Anticonceptivo oral, correcto. Y preservativo, correcto. ¿Depósito? No, porque dijimos que baja el hueso. El depósito es el progesterón. Oral de emergencia no es un método anticonceptivo. Y la T de cobre se indica pasados 35. Entonces, ¿por qué elegir entre la A y la C? Por la norma técnica. La norma técnica recomienda condón. ¿Por qué? Previene las icteses. Y asumimos que un adolescente tiene relaciones esporádicas y con diversas parejas. ¿En quién recomiendas el anticonceptivo oral? Cuando es pareja estable y no hay riesgo de icteses. En este caso, el adolescente no calce en esa definición, en nuestra norma técnica. Así que, o bien marcada preservativo, o preservativo más pastillas. Pero no pastillas. ¿Ya? Muy bien. Mujer con antecedentes de miomas durante su embarazo presenta abdomen agudo en el segundo trimestre. ¿Cuál es la complicación? Degeneración. El crecimiento de progesterona y estrógeno hace que crezca y eso genera el abdomen agudo. No se confunda con apendicitis, que es cierto, es la causa más frecuente de abdomen agudo. Pero, en el contexto de esta pregunta, estamos hablando de miomas. ¿Ya? Ahí no se complica la pregunta. ¿El cáncer de mujeres, adultas, o sea, aclamidia es? ¿La mama? No, pues. Este es un cáncer endocrino. Endometrio es endocrino. Ovario, no tiene nada que ver con la clamidia ahí, ¿verdad? Vagina y cerviz serían los únicos que podrías pensar. La clamidia que infecta el cerviz. Y la endocervicitis crónica de la clamidia es el que da riesgo para cáncer de cerviz. Es un factor de riesgo para co-infección de P.V.H. Persistente. La cervicitis crónica. Criterios mínimos para EPI. Espero que nadie haya fallado esto. Dolor, dolor, dolor. ¿Ya? No se olviden. Este examen ya es evaluador, ¿ya? No es como el de entrada. El de entrada era para ver cómo estaba. Ahora es evaluador. ¿Ya? Paciente con carcinoma más allá del cuello uterino sin extensión hacia la pared. O sea, se va más allá del cuello, pero no toca la pared. Estamos frente a un 2A o un 2B. No afectación parametral. Ah, entonces no es 2B. Debe ser 2A. Tercio superior de la vagina. 2A. Esta pregunta es clave. ¿Ya? El que falló esta pregunta es porque todavía no repasó bien cáncer. Y dentro de cáncer, cáncer de cervix. ¿No? Entonces acá es donde yo les comento siempre. Por favor, no lo olviden. Me han estado preguntando. Y de hecho que lo vamos a hacer a medida que nos vayamos reuniendo uno por uno. Cuando ustedes se estén preparando en primera vuelta, tienen que ir quemando sus capítulos grandes. En cirugía general, ya han hecho gineco. Ahora creo que les toca esta semana que viene obstet. ¿Sí? Bueno. Traumato. Bueno. Cuando les toque obstet y pediatría. Entonces ese es el orden que deben seguir. Cirugía, gineco, obstet, pediatría. En el orden que esté en vuestro horario, tienen que ir quemándolo. Por eso, ¿cuánto tiempo les dábamos para el examen? Pues es un mes. ¿No es cierto? Entonces, tú terminas cirugía bien resumido, bien aprendido. Luego gineco. Tienes un mes, un mes, un mes. Entonces, ¿puedes debonarte un poco más? Puede ser. Pero máximo un mes. No deberían hacerlo más. ¿Pues qué va a pasar en diciembre? Vas a deber, pues, ¿no? Vas a deber medicina, vas a deber algunas menores. ¿No es cierto? Entonces, cuando en diciembre debamos, lo pagamos en verano. Ahí resumen medicina o si les queda tiempo salud pública. Pero si aún así no terminas con medicina en verano, vas a terminar debiendo algunas de medicina, salud pública y cirugías menores. Eso es normal. Eso es lo que les digo. No se desesperen. La idea de la primera vuelta es cerrar los grandes. Porque ¿qué pasa cuando llega diciembre y en el simulacro vuelven a fallar una de estas? Que no está cerrado gineco. Se complica todo. ¿Por qué? ¿Qué voy a poder recomendarles? No tenemos más que cinco meses. Y estamos fallando claves de gineco. Entonces, por eso el consejo que les doy es cierren con los grandes y si terminan debiendo, no importa. Se paga en verano. Y si todavía falta, ahí la cuarta vuelta. Esto va a depender de la especialidad en la que vaya. Si vas a gastro, dermato, labrabas, no puedes deber mucho, ¿verdad? Pero si la nota es un poco menor como para ingreso, podemos deber. O sea, eso ya lo vamos a ir viendo uno por uno, pero es una recomendación general. Y lo hago en esta pregunta porque esa es una pregunta que me dice que estudiaron, pues, con pleno, hasta ONCO, hasta la clase 3. Ahora vamos con infecto que todavía no han llevado, ¿no? El ISA, de tercera y cuarta generación, detectan antes del mes. ¿Y con qué se confirma? Con IFI, inmunofluorescencia indirecta. No es nuestra blota. En la norma técnica dice IFI. Ya después puedes usar inmunoblota. La neumonía eosinofílica caracterizada por infiltrados migratorios. Siempre que veas eosinofílica y migratorio, eso es o síndrome de Luefer o Churkstrauss. Son las dos neumonitis eosinofílicas migratorias. La diferencia está acá. Mimas manifestaciones clínicas. Churkstrauss da un vaso, es un broncoespasmo. Lueferrinitis es supersintomático, Churkstrauss. En cambio, la del Luefer puede pasar desapercibida. La clave es la A, Luefer, y los agentes son la A. El acrónimo usa, ¿verdad? Un sinares tronquiloides ascaris o nasa. Necatoranquilostromes tronquiloides ascaris. ¿Verdad? Ahí está. ¿Cuáles de las siguientes patologías cursa con degeneración de neuronas que se manifiesta como combinación de temblor de reposo, rigidez y lentitud? Eso es parkinsonismo. Parkinsonismo. Si tú lamentas degeneración de neuronas, ¿ahí qué se vuelve? Enfermedad de Parkinson. Y si me dices cuál es la causa, no se sabe. Idiopática. La clave es la B. El que marcó la D, faul, porque los fármacos no degeneran neuronas. Simplemente bloquean el receptor o alteran algunas vías dopaminolinas. ¿No es cierto? No es. La B es la B. Y aún así, por más que no les ponía degeneración de neurona, el que marcó la D está mal, porque la enfermedad de Parkinson no es por fármacos. Acá debía decir Parkinsonismo. Parkinsonismo para que marques la D. ¿Ya? Mujer de 30, VIH positivo, hace 15 días tiene fiebre cefaleas con signos meningios, le hacen subjetivo de cefalorraquido y le encuentran criptocopo, lo lógico. Bueno, un VIH con meningitis, criptocopo. ¿Qué se le da? La bomba, pone la bomba para hongo, anfo, flucitocina para evitar resistencia. ¿Y qué aumentas? Fluconazol hasta que los CD4 supere los C. Fluconazol preventivo. La lesión del subtálamo. ¿Qué es el subtálamo? Es un núcleo que antagoniza a quién? Al tálamo. Entonces se encarga de evitar las hiperquinesios. Si selecciona el subtálamo, va a haber hiperquinesias. Como hay un subtálamo derecho e izquierdo, va a haber hemibalismos contralaterales. Si te infarto el subtálamo izquierdo, hemibalismo derecho y viceversa. ¿Ya? Hemibalismo. ¿Cuál es el trastorno más frecuente asociado al fisirio? Primera causa depresión. Segunda, alcoholismo. Tercera, esquizofrenia. Cuarta, morderla. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de la prevención primaria? El mínimo es evitar que aparezca la enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Limitar la incidencia mediante el control de factores de riesgo. Prevención primaria. Evitar el surgimiento de patrones, distractor. Evitar estados graves de la enfermedad. Puede ser terciaria o secundaria. Limitación de secuelas. Aumentar la curación de pacientes, terciaria. Reducción de progreso, terciaria. La siguiente definición. Provisión continua y de calidad, de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación. Uno. Para las personas, familias, comunidades. Dos. En el aspecto bio, psicosocial. Tres. Y falta uno. Que es primero, segundo y tercer nivel. Son los cuatro componentes de la atención integral. Atención integral. El que marcó esta clave sin miedo, tiene buenos conceptos de salud pública. Porque esto no es definición de APS. APS es una estrategia. Como otros conceptos. Esto no es atención orientada a la comunidad por ningún lado. No es un modelo. Porque el modelo implica la atención integral y otras cosas más. Y no se llama servicio. Se llama atención. Es por eso la clave en la sí. A lo mucho el único distractor puede ser la matura. Y este es peor todavía. Se le hizo una campaña para dar charlas a los sintomáticos respiratorios para adherencia a su medicamento. Y todo el mundo secundario. Van a ver. Cuando califique, todos a lo mejor secundaria, secundaria, secundaria. El banquero ve sintomático respiratorio, secundaria, secundaria. Puede ser un sintomático respiratorio. Voy a darle la adherencia a su medicamento para que sea tratamiento precojo. Puede ser. Pero uno puede ser sintomático respiratorio. Ya tiene su caverna. Ya está yendo a prevención terciaria para que no quede secuela. O sea, ¿con qué componentes de la pregunta me diferencian una secundaria en la terciaria? Solo porque es sintomático respiratorio. Puede haber sintomáticos avanzados. Entonces no hay sustento. Y hay. Si no te convence esa parte que sí es un poco floja, la pregunta cae por esto. Técnica. La prevención no es una técnica. La prevención es parte de la estrategia. Es un tipo de prevención que es parte de la estrategia. La técnica es el concepto de algo operativo. Técnica es operativa. El screening es una técnica. La charla es una técnica. Entonces la técnica que se está haciendo es la charla. Y la charla está dentro de la educación sanitaria. Ahí la pregunta cae por técnico. Por técnico. ¿Ya? Muy bien. Y es una característica principal de los determinantes estructurales de la salud. No lo olvides. Los determinantes estructurales de la salud ¿Actúan a nivel comunitario? Sí. Actúan a nivel de todo el país. ¿Verdad? No solo comunitario. Todo el país. ¿La incidencia en el nivel primario? No. En cualquier nivel. ¿La integralidad? No. Es un componente. Estación familiar. Entonces, entre estas dos, la D y la A, que ambos son características, acá te dicen la principal. Lo principal es que un determinante estructural explica la inequidad de salud. Los países tienen diferente salud por sus determinantes estructurales. Naturales sociales. Luego vienen los determinantes intermedios, que son las condiciones normales. ¿Ya? Entonces, vamos a poner... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos.